Hola, ¿qué tal? Me enteré que ese cabrón te lastimó Perdóname, ¿cómo te vengo a buscar? No quiero verte llorar Piché, hazlo que tú vas a ser mía Pa' que te venga conmigo Como con él no te venía Vamos a matarnos adentro Tú eras lo que quería Tú eras lo que quería Piché, hazlo que tú vas a ser mía Pa' que te venga conmigo Como con él no te venía Vamos a matarnos adentro Tú eras lo que quería Tú eras lo que quería Dime que tú haces ahí Y el cabrón no te valora No te hace feliz Baby, sí, yo estoy pa' ti Sin importar la hora Tú me tiras un día Voy por ti A sacarte de ahí Conmigo la historia que se cuento es otra Conmigo vives el momento y el ahora Conmigo tienes todas las joyas de Pandora Y lo más importante Un corazón que te atesora Y así va a mí Yo estoy pa' ti En la buena y en la mala Voy a ti Yo voy a ti Y sea lo que tú vas a ser mía Pa' que te venga conmigo Como con él no te venía Vamos a matarnos adentro Tú eras lo que quería Oh, 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 oh Tú eras lo que quería Oh, 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 oh Deja que se vaya Quien no te valora Pa' mala compañía Mejor estar sola Tú tienes ese boom, boom Como bicho Está disfruta de la vida Es una sola Y así va a mí Yo estoy pa' ti En la buena y en la mala Voy a ti Yo voy a ti ¿Cómo tú estás, bebé? El cabrón otra vez te fue infiel Perdóname, bebé ¿Cómo te vengo a buscar? No quiero verte llorar Y será lo que tú vas a ser mía Pa' que te venga conmigo Como con él no te venía Vamos a matarnos adentro Tú eras lo que quería Tú eras lo que quería Piche a lo que tú vas a ser mía Pa' que te venga conmigo Como con él no te venía Vamos a matarnos adentro Tú eras lo que quería Tú eras lo que quería G-Flava G-Flava Para que no se te olvide G-Fley Ba Tainer El Heart J-Mil CCM